Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos una vez más a Zelda 2 The Adventure of Link. Ya estamos en la tercera, digo, en la cuarta, en la cuarta, en el cuarto palacio, el palacio de las islas laberinto, o palacio de las islas laberinto para variar, esperando ese tiempo para así poder saltar. Bueno, ya tengo lo que quería, ya tengo lo que quería, ahora sí me voy. Y ahora sí, hora de la vida, hora de curarme, y tenemos experiencia, y saltamos y llegamos. Es difícil. No, pasamos paso de él, y vamos, ahora sí. Tengo mal presentimientos, por eso me curo. Uy, se cayó el agua, digo, al lava, se ve... este coso. Y tenemos la llave. Bueno, ya ni... ni... ¿para qué me preocupo? Bueno, antes una salida fácil, por así decirlo. Uy, a verdad que lanzan masas como bumerán. Y... bueno. Uy, casi, casi, casi. Y... pasamos de ahí. Y vamos a ver... Dos estalfos. Uy, me tienen... acorralado. Y listo. Dos de un solo tiro. Más bien, dos de una sola estocada. Y como me imagino... enfrentarme a este... Enfrentarme a este ferrus. Digo, a anullos de hierro. Ferrus, ferrus, no tiene pinta. Voy a hacerlo retroceder, para así conseguir las botas. Sí. Definitivamente... No hay manera de luchar contra ese ferrus. Contra ese nullos de hierro, que diga. Ya estamos de regreso, ahora sí, nos vamos de aquí, ya que tenemos las botas. Y se preguntarán, ¿para qué sirven esas botas? Bueno, básicamente es para pasar por el agua. Y ahora sí, me caigo a propósito, para así, ir a esa plataforma e ir por esa dirección. Que intuyo que debe haber una llave o algo por el estilo. Y... Casi, casi pillo. El estalfo rojo, por lo menos es... Bueno, ese estalfo me mandó hacia el fuego. Y ahora, vamos por la llave. Y ahora, vamos... A salir de acá. Aunque no con... No cayendo. Ni nada por el estilo. Antes voy a restaurar la vida. Por si acaso. No me había encontrado con ese coso. Con esos... Salto. Y... Uy, ese coso, este bichero, soy que me quita experiencia. Bueno, igual no me importa para nada. Y no tengo la llave necesaria. Como vieron, la forma de derrotar a esos Willstrop es reflejando sus proyectiles. Por así decirlo. Bueno. Voy a dar. Entrando. Y no tengo la llave necesaria. Me jantan. Arras. Y no tengo la llave necesaria. ¡Vaya! me están encerrando atacando por ambos lados Hora de cuidar por suerte tengo una barra grande de bueno, a pelear, a pelear con tesos dos caretos flotantes y por fin acabo, por fin logro salir por fin y ahora si, voy arriba, voy a subir en el ascensor ah, ya, ya me acordé después de la entrada hay otro lado me acabo de acordar de esa debería reflejar y bueno, lo que hace ese hechizo es reflejar los ataques bueno, no he logrado agacharme, pero bueno ya hemos regresado y ahora si, llegó el momento de reflejar los ataques de los Woodrow bueno wow, que buena maniobra bueno, necesitaré el salto sí o sí vamos este Bobble sí que es bastante resistente hasta que por fin logro acabar con él y vamos a darle el super salto y consigo la llave y vámonos hay muy pocas posibilidades contra él voy a al menos usar la magia del escudo para al menos recibir menos daño de este nudo de hierro y bueno hemos recibido daño bueno ya no tengo suficiente magia para reflejar los ataques de los Woodrow así que bueno wow, magia perfecto oh oh ups bueno tal vez apunte mal de nuevo bueno y saltamos y saltamos ya estamos acá vamos a ver ya ya veo ups vaya fail bueno ese paso podría estar aumentando el nivel ups ah y no salté que bien ah y no ah otra vez bueno es que vamos otra vez bueno eso estuvo cerca y consigo la llave bueno de regreso si que van a venir a fastidiarme y al fin salgo de aquí ábrete sésamo y estamos en el siguiente pasillo salto salto debía usarla de chocar hacia abajo por decir si no tengo la llave así que paso hora de curar casi me pillan y llegó el momento de pasar por acá de seguro aquí estará la llave es lo más seguro otra vez el cuarto de esos bichos serio la experiencia es lo de menos y hemos conseguido la llave para pasar a a la siguiente sala estamos como excavando para poder salir hasta o menudo fake bueno Me puse nervioso Entre esos Entre esos bichos Y las masas que lanzan Este Esta armadura Este Este bicho Y Vámonos Por acá Y Pasamos No hice La estocada hacia abajo Como debe ser Pero bueno No pasa nada Y vamos para abajo Y ahora si A abrir la puerta Y llegó el momento Aquí hay un estalfo Dos estalfos Como no Y eso es todo No se olviden de darle like si les ha gustado este video Tampoco se les olvide suscribirse si todavía no lo están Y tampoco se les olvide activar la campanita Antes de despedirme pueden enviarles saludos a Carla Velázquez Vas Trapo Miguel Ángel Gamer Clásico Daru RPG Daniela Gamer Historias de Terror con un co-willy Machu Jun Gamer El Ucio X Temao Catastorn Y todo aquel que esté viendo este video Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal!